Manchester United 0, Manchester City 2. En el fútbol no siempre una victoria apabullante es aquella en la que un equipo golea al otro. Una victoria de estas características también puede ser una en donde una escuadra prácticamente neutralice a su rival, cosa que ocurrió el día de hoy. Uno llegaba a pensar que los diablos rojos luego del 0-3 ante Tottenham y el empate a dos en Italia iban a seguir en una línea ascendente, pero la irregularidad de los dirigidos por Solskjaer hace que tengan una de cal y una de arena. Ni siquiera tirarse atrás y salir de contra fue suficiente para hacerle cosquillas a su adversario. Por otro lado, los dirigidos por Guardiola tuvieron el completo dominio el día de hoy. Tanto control de la pelota tenían que no parecía una nueva edición del derbi de Manchester. Pintaba más como un entrenamiento para los del City. Y ojo, no tuvieron que hacer ningún cambio porque todo el equipo funcionaba como un relojito. Hola, les doy la bienvenida a la bitácora de Juanjo, un canal en donde analizamos ese deporte que nos apasiona, el fútbol. Respecto a la jornada pasada de Premier League, como ya dijimos, Manchester United llegaba tras propinarle una goleada a domicilio a Tottenham Hotspur por 0-3. Saltaron a la cancha con De Gea en portería, Lindelof, Bailey y Maguire como centrales, Juan Bissaka y Shaw como carrileros, Bruno Fernández, McTominay y Fred en media cancha y arriba Mason Greenwood junto con Cristiano Ronaldo. Los de Manchester City venían de perder como locales por 0-2 ante Crystal Palace. Y para este encuentro salieron con Ederson en el arco, Walker y Cancelo como laterales, Stones y Díaz como centrales, Gundogan, Rodri y Bernardo Silva en medio campo y como atacantes Gabriel Jesús, Kevin De Bruyne y Foden. Jugaron en un Old Trafford muy lleno con arbitraje de Michael Oliver. Durante los primeros minutos, los jugadores del City tenían clara posesión del balón, pero sin ser efectivos de cara al arco red. Los locales esperaban en su lado de la cancha. Sin embargo, al minuto 5, tras un centro de show, Maguire salta mejor que los rivales y con la cabeza casi anota el primero para su equipo. Pero unos instantes después, como respuesta por parte de los visitantes, los dirigidos por Guardiola apostaron por realizar una serie de ataques asfixiantes. No solo tenían la pelota cerca al área rival, sino que en caso de perder el esférico, ejercían la presión alta para recuperarla. Tanto así, que tras un centro envenenado de Cancelo, Eric Bailey fue quien les hizo el favor a los celestes. Mientras se barría con la pierna, insertó el balón en su propio arco. En apenas 6 minutos, ya ganaban los Citizens 0 a 1. Pasaban los minutos y eran los del City quienes seguían con el dominio del balón y del partido. No había forma de que los locales les quiten el esférico, solo les quedaba agruparse cerca al área de De Gea para evitar más goles en contra. Es ahí cuando ves a Bruno Fernández, quien tras cortar un pase, estaba desesperado pidiéndole a sus compañeros que se adelanten unos metros. Los hinchas del United mostraban su descontento cada vez que sus jugadores no podían recuperar el esférico. Y es que no había forma. Mérito total para los de Guardiola. Al minuto 25, una vez que los visitantes dejaron de ejercer esa posesión asfixiante, hay un centro de show el cual le llega a precisa a Cristiano Ronaldo. Sin embargo, el portugués le pega con la canilla y Ederson, muy atento, despeja la pelota hacia un costado. Habría respuesta de los rivales porque al 28, tras un pase al medio de Foden, el remate de De Bruyne fue interceptado justo a tiempo por uno de los defensores del United. El rebote le queda a Gabriel Jesús y cuando remató el brasileño, De Gea puso bien las manos para mandar la pelota al tiro de esquina. Segundos después, Cancelo remata desde fuera del área y nuevamente el golero español le saca el grito de gol al jugador con la mano. Al minuto 33, tras un pase al medio de Gabriel Jesús, Kevin De Bruyne queda mano a mano con De Gea. El guardameta, nuevamente, no permite que la pelota entre en su valla. Apenas unos segundos después, hubo otra nueva intervención del portero para evitar el 0-2. Cuatro atajadas clave para el español en un corto lapso de tiempo. Sin embargo, hay un nuevo centro venenoso realizado por Cancelo que no es cortado ni por Maguire ni por Shaw. Es Bernardo Silva quien aprovecha y remata al arco. 0-2. Gol fulminante antes de irse al descanso. Se ve a De Gea quien termina maldiciéndose por no haber sido capaz de hacer algo más en esa situación. La cámara enfoca a Solskjaer ahora sí preocupado. ¿Cuántas veces no habremos visto esa cara a lo largo de todo este tiempo? Así terminaba la primera mitad con un remate al arco para United y ningún gol y con cinco remates entre los tres palos para City y dos anotaciones. Si te gustan estos análisis del minuto a minuto, te invito a suscribirte y a dejar tu me gusta. Estaré viendo detalle los partidos más importantes del fútbol internacional, así como de selecciones, ahora que en este mes vuelven las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Antes de iniciar el segundo tiempo, hay un cambio en el equipo local. Entra Jadon Sancho por el autor del autogol, Eric Bailey. Durante los primeros instantes, si bien los de rojo tenían el control del esférico, no podían pasar la mitad de su cancha. Sucede que los de Celeste esperaban muy ordenados con dos líneas de cuatro a sus rivales y pasaban los minutos y el partido perdía su intensidad. Si bien los del City ahora retomaban el dominio del partido, apostaban por lateralizar el juego sin generar peligro alguno. Los locales solo esperaban, esperaban y esperaban. Al minuto 66 hay un nuevo cambio en United. Entra Marcus Rashford por Mason Greenwood y al 72 salía Shaw por una contusión e ingresaba Alex Telles. Habría más ocasiones para los de Guardiola. Por ejemplo, un remate muy mal ejecutado por De Bruyne que más que tiro al arco parecía un despeje. Ya en los últimos minutos hay una asistencia de gol para Foden, el inglés que estaba sin marca alguna remató con la zurda en dirección al arco de De Gea. Su tiro chocó en la parte de abajo del palo izquierdo y salió de la cancha. Y a propósito, tenemos que decir que durante toda esta segunda mitad ni se mencionó al batipibe a Cristiano Ronaldo. Y así terminaba el encuentro. Increíblemente, se mantendría el único remate al arco para United y ningún gol y las cinco ocasiones claras para City y los dos goles ya mencionados. Con este resultado, los ciudadanos se ubican ahora en el segundo lugar de la Premier League con 23 unidades y los dirigidos por Solskjaer se ubican en la quinta posición con 17 puntos. Después de todo este tiempo, ya parece obligatorio que se pueda hacer un cambio en el banquillo del equipo rojo. Y es que la irregularidad de Ole Gunnar, a largo plazo, no va a traer éxitos para el equipo. Se rumoreaba que sin Edwin Zidane podía llegar a esta escuadra, pero creo que ya es el momento. Veremos qué pasa. ¿Cuál es tu opinión acerca del derbi de Manchester? ¿Qué crees que ocurra futuro con los del United y con los del City? Te leo en los comentarios. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. ¡Nos vemos!